Hola chicos, si ahorita están viendo esto, es que ahorita mismo estoy creando un servidor de Minecraft para los suscriptores y gente a que se quiera unir No sé si entre el día de hoy y mañana no estaré subiendo videos o nomás el día de hoy Porque me voy a dedicar a crear el servidor para ustedes, crear un lobby de Minecraft Survival para los suscriptores Obviamente va a tener sus respectivas reglas y cosas así Lo único que si les voy a dar chance y no me va a molestar, es que no va a ser el amargado O sea, yo los voy a dejar usar X-Ray en el servidor o el impacto, o sea, mods que te permitan verlos mirar, o sea, me da igual Lo más, lo único que voy a prohibir en el servidor va a ser el Kill Aura Si veo a un jugador volando o con Kill Aura o con algo que le dé ventajas en el PvP Prácticamente lo voy a tener que banear Pero me da igual si usan, o sea, para encontrar minerales o mejor experiencia insolubrales Eso no los voy a dejar en usarlo Pero si los veo con Kill Aura o volando o cosas así Que de plazas pasarse de lanzas sí los voy a banear Bueno, ahorita estoy con lo del servidor Así que pronto vamos a tener un servidor de Minecraft en Aternos O sea, estoy creándolo ahorita mismo, muchas gracias Aternos Porque ahorita estoy creándolo del servidor de Minecraft Voy a estar estos días, o este día voy a estar dedicándome a eso para que ustedes puedan entrar y jugar cómodamente Sobre aviso no hay engaño, eh Kill Aura y volar O cual era así que mejor en el PvP es baneo Pero X-Ray o cosas para miñar o Scaffolding Pero Scaffolding en PvP es baneable Scaffolding para ser tu casa no te baneo Pero si haces Scaffolding en PvP Sí te voy a dar un baneo Bueno, aquí dejo el mini corto chicos Se los voy a dejar en el canal para que estén atentos a cuando les pase el link del servidor Chao Chao